Gracias amigos de VEDACANAL por estar en sintonía 2 de junio del año 2015. Es un verdadero gusto poder conversar con ustedes la mañana del día de hoy. Gracias por todas las muestras de cariño que nos escriben en correo electrónico y en Twitter. Los bendecimos. Le doy la bienvenida a dos licenciados economistas. Usted es auditor público, ¿verdad? Sí. Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. Gracias por estar aquí. Usted forma parte de Planilla Número 2 de Fortaleza Profesional, ¿así es? Yo soy parte de Fortaleza Profesional y estamos proponiendo para el próximo lunes 8 a que vayan a votar por la Planilla Número 2 de Fortaleza Profesional en donde hay dignos profesionales, el licenciado Víctor Zarap, por ejemplo, que está encabezando la Planilla. Esto lo podemos poner en pantalla, por favor. Contémosle un poquito al pueblo de Guatemala de qué se trata. Como ustedes bien saben, los colegios profesionales también para elegir a sus planillas, para elegir a sus autoridades, pues tienen un tribunal electoral. Desafortunadamente no se les ha dado la importancia del caso. También hay muchas propuestas a veces, pero a veces no hay propuestas. Muchas veces se ha tenido la idea de que el tribunal electoral no tiene importancia. Sin embargo, el tribunal electoral es el encargado de convocar a elecciones para elegir a la junta directiva, para elegir al tribunal de honor y para elegir a las comisiones de postulación, por ejemplo, a las que eligen al Contralor General de Cuentas. Ok, Colegio de Contadores Públicos de Auditores de Guatemala. Así es. Muy bien, muy bien. Gracias, José Guillermo, por estar aquí. Nos honra con su visita. ¿Qué es lo importante que debemos de saber de este proceso, José Guillermo? Porque usted y yo hablábamos, transbambalinas, de las famosas comisiones de postulación, que han resultado ser una echadita de pulso, de poder, de las diferentes universidades y los diferentes sectores. Muchas gracias, estimada Karina. Para mí es el honor estar en este programa tan visto en toda Guatemala y, por no decirlo, en toda la República, y lo he constatado personalmente. Bien, con relación a las comisiones de postulación, hemos tenido en los últimos dos procesos malas experiencias, porque hay personas que entran a hacer una especie de lobby, tráfico de influencias, tratando de que queden determinados candidatos que a veces no reúnen las condiciones. Es ahí donde los colegios profesionales juegan un papel importante porque son los únicos comisionados, los que eligen comisionados que pueden debatir y pelear contra los otros representantes. Y de esa cuenta es que se ha tenido algunos resultados, como que se ha logrado incluir dentro de la lista corta, que son seis los que pasan al Congreso de la República, algunos profesionales que, de alguna manera, pues, llenan los requisitos que quizá para todo el gremio de profesionales de la contaduría pública no son los idóneos o los mejores, pero al final creo que se hace una selección, se ha hecho, al menos en esta última, una selección que, pues, dio algunos resultados, ¿verdad? Pero, como bien dice en la pregunta, estas comisiones de postulación han dejado muchos insabores y no es el procedimiento correcto para que se logre elegir al personal, al contralor idóneo, por ejemplo, y algún otro candidato que, en donde se esté escogiendo o analizando a un profesional por determinada comisión de postulación, creo que, no creo, sino debe reformarse esta ley de comisiones de postulación o bien que sea por el voto directo en cada colegio. Es decir, si el colegio de profesionales de la contaduría pública, en este caso el colegio de contadores públicos, tiene, por ejemplo, 5 mil afiliados o 5 mil agremiados, que sean los 5 mil o los que puedan o quieran llegar a votar, que elijan directamente a qué profesional desee, o sea, o a qué lista corta y que ya el Congreso escoja entre esos 6 o 5 según corresponda. O sea, que usted está planteando la reforma de la metodología. Correcto. O sea, que sea el profesional que tenga el criterio de escoger. ¿Usted está de acuerdo con eso, licenciado? Podría ser una idea. Sin embargo, hay una otra propuesta que podría ser que los que aportamos, que los que contribuimos con el dinero del pueblo a los que pagamos nuestros impuestos, seamos los que tengamos que elegir quién va a controlar esos impuestos. Existe el presidente del organismo ejecutivo, el del judicial, el legislativo. Sin embargo, hay una pata que hace falta. Es la pata de quién controla a todos estos. Entonces, para mí podría ser que existe la SAP. Tiene, por ejemplo, calificados a los grandes contribuyentes, a los medianos contribuyentes y a los pequeños contribuyentes. ¿Cómo podría yo ser parte...? Que todos los que contribuyan puedan decidir. Por supuesto. Y la economía informal no paga impuestos. Posiblemente no tiene un número en la SAP. Sin embargo, todos los días está contribuyendo a formar este país. Entonces, que sea... Todos los días paga un IVA. Todos los días paga el 12% del IVA. Todos los días paga el IVA. En la economía informal, en los mercados. Sin nada de retorno. Sin nada de retorno. Sin tener débito en crédito. Es una mala inversión, ¿verdad? Es una mala inversión. No tiene retorno sin inversión. Entonces, por lo menos yo tengo el derecho de elegir a quién va a controlar a los demás organismos. Estoy de acuerdo. De hecho, en algunos países, perdón, la elección del contralor y otros funcionarios importantes se realizan durante el proceso de elecciones generales. Por ejemplo. Ya sea, por ejemplo, si van a la mitad de periodo, eligen solo diputados y alcaldes y también determinados funcionarios. Como solía ser cuando fue esta constituyente pasada. Pero debemos de recordar que en el gobierno de Álvaro Arzú sufrió modificaciones en la Constitución. Y pueden entrar a elección también el fiscal general, o sea, el del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, etc. Hay tantos puestos que son importantes que pueden hacer. ¿Estas reformas se debiesen de hacer? ¿Perdón? ¿Estas reformas se debiesen de hacer? En mi opinión deberían hacerse lo más pronto posible. Y si es necesario, este Congreso todavía puede hacer reformas importantes. Bueno, ya hay mesas. ¿Ustedes están incluidos dentro de las mesas? Eventualmente he asistido a algunas discusiones o reuniones, no a todas. Y estoy enterado, ya hay una iniciativa también que presentaron. Pero esperamos que esa iniciativa se entre para esa discusión, presentación con el pueblo, por así decirlo, para presentar algunas reformas. Pero sí es importante que eso quede aprobado. Licenciado Monterroso, ¿hoy día es el juego de quién? ¿Hoy día no es su juego? Hoy no. ¿Usted es un colegiado activo? Yo soy un colegiado activo. Pero hoy ustedes ni huelen ni lleguen para la toma de decisiones. Pues la verdad es que... La mera verdad, la neta. La mera verdad es que estamos tratando de involucrarnos más en ese proceso, de ya no ser tan indiferentes y que de verdad se nos tome en cuenta. O que al final sean títeres de un sistema eligiendo a lo que más le conviene al sistema. Realmente en la comisión postuladora anterior se vio eso, en que ya habían prácticamente elegidos, entonces hay que cambiar también ese sistema de comisiones de postulación. Un grupo de guatemaltecos fastidió por iniciativa propia y por iniciativa extranjera. Que las comisiones de postulación, que las comisiones de postulación, ustedes me van a recordar bien la fecha, pero eso, si yo no estoy mal, lo estrenamos con gobierno de Bercheo de Sandra. ¿Con quién estrenamos comisiones de postulación? ¿Esa famosa ley? No fue ya en el tiempo de Bercheo, porque esa fue una iniciativa... ¿Recuerda la presión social que hubo para conformarlas, para que eso fuese una ley, las comisiones de postulación? ¿Se politizó al mejor postor? Desafortunadamente se politizó, posiblemente hubieron buenas intenciones, sin embargo se politizaron los colegios, se politizaron también las universidades. Exacto. Y entonces, ¿qué nos dejó? Algo que no funciona. Entonces, el tema es retrotraer para que la población esté bien representada y que los interesados en el tema realmente tengan incidencia. Por supuesto. Si no, todo es un negocio. Si no, se convierte en negocios. Un tema exageradamente político, lejos de ser un aspecto técnico, por ejemplo. Así es. Los colegios son gremios técnicos, no gremios políticos. Y eso podría ayudar a disminuir los índices de corrupción y de impunidad, porque... Yo soy un buen técnico y no te debo un favor político, todo estaría bien para la población, por ejemplo. Así es. Porque las decisiones van con criterio independiente e imparcial. Usted es como colegio, usted forma parte de este colegio. ¿Cómo ve el tema de fraudación? Es algo que, pues, es algo que podríamos decir debería de caer por su propio peso. A nivel internacional existen las normas de contabilidad del sector público. Si yo tengo una contabilidad al día y una contabilidad transparente, cualquier ciudadano podría ir a ver en qué se están utilizando. Pero, ¿qué pasa? El contralor se vuelve alguien político o que tiene que ir a pagar favores políticos. Es cuando, entonces, se da defraudación y yo no puedo decir nada. Eso es del lado de los burócratas. ¿Y qué me dice con respecto al que corrompe? ¿Qué debe ser un privado o un civil? Para que se dé ese hecho, siempre hay un lado del sector público y un lado del sector privado. Pero ya se dio como que eso era parte del sistema, ¿verdad? Que sí están autorizados, de acuerdo al sistema, a corromper al burócrata, pero el burócrata no está autorizado a aceptar la mordida. Eso se ve mal visto, pero que el empresario, pequeño, mediano o grande, corrompa al burócrata, está bien visto. ¿Para ellos no hay justicia? ¿O cómo lo ve usted el día de hoy en un caso muy reciente como el de la línea? El de la línea. Pues sabemos de que ahí lo que se vio es que las autoridades de la SAP, los encargados de recaudar, pues se quedaban con parte o crearon un nuevo sistema, una nueva línea. Obviamente, el sector privado, que son algunos, entiendo que son algunos cuantos, participaron en esto. Entonces, eso crea una competencia desleal. Exacto. ¿Por qué? Porque el contribuyente, el buen empresario, el que está contribuyendo, está compitiendo con alguien que se está saliendo del sistema, alguien que está corrompiendo el sistema, alguien que está pagando menos, que posiblemente presenta un producto más barato, que se lo van a comprar. ¿Con quién? Con quien está contribuyendo bien. Así que, para todos, es bueno terminar totalmente con estas cosas oscuras y con esas líneas. José Guillermo, ¿la línea es nueva? No. Desde hace varios años viene dándose el contrabando. ¿La línea no se daba desde la época de la firma de la independencia? Bien, desde los creolos, ahí empieza el problema. O sea, un sorpresa, Fernando. Los españoles, recordemos, que saquearon el país, así como lo están haciendo las mineras actualmente, ¿verdad? Por eso es que se meten hasta de candidatos a vicepresidente en algunos partidos. Sí, así pareciera. Pero el punto es que, en el caso de la fiscalización y control, debe abarcar, del lado de la Contraloría, pues, de manera general. Y del lado de la SAT, también, debe fiscalizarse con colmío a los grandes contribuyentes o evasores. También me refiero a iniciativa privada, porque hay muchos empresarios, según lo que se ha conocido por informes del ASICIC, que están en el negocio del contrabando y la defraudación. Pero han sido intocables. Por eso es que el ASICIC realmente tiene una deuda pendiente con el pueblo y dar a conocer cuanto antes esa lista, porque también ellos son corresponsables. La ley es clara, el chor y consentidor pecan por igual, por decirlo en un dicho popular. En el caso del gremio profesional, tanto, es decir, el colegio de economistas, contadores públicos, los autores y administradores y el colegio de contadores públicos, pues, deben hacer su parte en el lado de la Contraloría Pública. Y creo yo innovar, tal y como se va a presentar la otra semana en el Congreso, que es así como yo lo veo, Congreso Internacional, se va a abordar entre tantos temas, uno relacionado con la autoría forense. Ese es un tema que no se ha explotado mucho en Guatemala y ya es necesario, no solo en Guatemala, sino en muchos países del mundo. Y ya es necesario porque eso viene a ayudar, en este caso el profesional de la Contraloría Pública, que hace una auditoría externa, se vería obligado también a emitir un dictamen fiscal y eso viene a ayudar a la SAT y al pueblo de Guatemala para que se disminuya lo que es la evasión y en algunos casos la delusión, porque hay una delusión que sí es permitida y otra que no debería ser permitida. Y por consiguiente, que se controle un poco más lo que es la subfacturación y para eso la ley de actualización tributaria fue modificada hace algunos años y contempla un procedimiento, que es el sistema de precios de transferencia, que es donde ya se cierran los puentes, se llega a controlar inclusive cuentas en paraísos fiscales. Y esa es una misión importante que en este caso es el Colegio de Contadores Públicos el que la otra semana, con sus conferencistas, viene a exponer un tema de mucho interés y que vendría a ayudar, como dije, a disminuir los niveles de corrupción. Licenciado Monterroso, ¿por qué no los he visto que se estén pronunciando con respecto al famoso tema de la línea? ¿Por qué no he visto que se pronuncien para exigirle al señor Iván Velázquez que nos dé el nombre de los grandes evasores? El que debería de pronunciarse es el Colegio de Contadores Públicos y Auditorios. Nosotros como fortaleza profesional pues ayudamos con ideas, se nos ha invitado y creo que deberíamos de participar en la plataforma convocada por la Universidad de San Carlos. Debiesen de estar ahí. Y nosotros... En las reuniones del Paraninfo, dice usted. Por supuesto. Y nuestro aporte tiene que ser eminentemente técnico. Nosotros tenemos que apartarnos... De lo político. De lo político. Para llevar a cuestiones puramente que han servido a otros países. Por ejemplo, a mí me da, pues, a veces vergüenza reconocer que Guatemala está con altos índices de corrupción, que, por ejemplo, no tenemos las mejores prácticas. Cuando Costa Rica, sí, por ejemplo, ya con buenas prácticas está siendo invitado a participar en OCDE, o sea, a otro nivel de economía. Cuando Guatemala debería de estar donde siempre tuvo que estar, siendo la mayor economía de Guatemala. Los guatemaltecos somos trabajadores. Los trabajadores creo que deben de también recibir esos beneficios. Entonces, el licenciado García planteaba nuevas técnicas, por ejemplo, como los precios de transferencia, para que los impuestos se queden donde se producen, evitar aquello de que... Para que la utilidad se quede acá. Para que los guatemaltecos comamos del sudor que estamos aportando todos los días. Yo sé que es una primera presentación de un plan de gobierno. No, pues, siempre y cuando opino, no defiendo a nadie, pero sí me gusta reconocer ciertos aciertos y desaciertos. Presentaron un programa de gobierno y me parece, está bien, que haya un plan de gobierno. Pero también los demás partidos, incluso algunos que critican, deberían de presentarlo. Ahora bien, todo plan de gobierno debe ser cuantificable para ser fiscalizado. En este caso, lo que me parece muy bien en la exposición es que se habló de que se va a controlar la tributación y que ésta sea correctamente y que sea pareja. Es decir, o todos hijos, o todos entrenados. Que todos tributemos. Empresarios, pequeña empresa y ciudadanos. Pero más que todo también se menciona y yo creo que van por la ruta correcta que también los grandes empresarios tributen y tributen lo que debe ser que ya dejemos de estar, o dejen de estar subfacturando en las exportaciones que son de grandes millones y que, como dice el licenciado también, el país necesita de esos ingresos. ¿Qué piensan del secreto bancario los dos? Ok. El secreto bancario vendría a ayudar al control de una buena fiscalización. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, en Europa? Países, por mencionar Suiza, que es a donde la mayoría de empresarios, personas adineradas del mundo, han llevado a depositar su dinero. Suiza ya forma parte de los países que no tienen secreto bancario. Es decir, Suiza ya liberó... ¿Las cuentas cifradas? De todas maneras pueden ser expulgadas. Sí. Aún siendo cuentas cifradas, cuando ya no hay secreto bancario, este tiene que darse a conocer. Naturalmente, que es por orden de un juez o bien determinadas instituciones o instancias, se les va a permitir que tengan acceso a lo que es cuentas multimillonarias, ¿verdad? Entonces, tremendamente vendría a ayudar a controlar y a los países como Guatemala, en donde muchos de las personas, tanto funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, se han enriquecido a costa del dinero del pueblo y también empresarios privados que se han... han valido también de la defraudación, del contrabando y también de la subfacturación. Todos, de alguna manera, pues, son iguales en cuanto que han cometido delitos. Y también aplicarse la ley contra la delincuencia y el crimen organizado, que cabal tipifica estos delitos, más lavado y lo que es lavado de activos, de lavado de dinero y de activos, que también es una ley que ha venido a ayudar. Creo, entonces, para resumir esto, ¿qué legislación hay? Lo que hasta el momento no ha habido es voluntad de aplicar la ley como corresponde. Y espero que el próximo gobierno, sea quien sea, pues, realmente coadyuve a los diferentes organismos, como el organismo judicial, para que realmente se aplique la ley y que Guatemala mejore su evaluación. ¿De dónde a dónde debemos de investigar y debemos de hacerle un alto como personas que vivimos en esta bella república al tema de las líneas? Ahorita hablamos de dos partes. Hablamos de los tontos útiles que pudiesen ser los burócratas y los desgraciados malditos que van y corrompen del lado de los civiles y los empresarios. Pero hay otros listos que lavan el pisto. Muy probablemente, y eso los estamos olvidando. ¿Qué hacemos con los bancos o cualquiera del sistema financiero que se presta a lavar el dinero de la corrupción? No hablemos del caso de las drogas ahorita porque ese es tema de los gringos. No, y en todas partes usted mira que lo que nos hace falta es seguridad física y seguridad jurídica. Venimos y cambiamos una ley. Porque hablar mal de ellos es... Sin embargo, y muchos utilizan el escudo de que hay una inseguridad, de que son datos confidenciales, porque podría prestarse a extorsiones, podría prestarse a que alguien más adentro pudiera saberlo. Pero si ya existe una seguridad real, yo creo que se le quitaría esa bandera y podría decir, todos somos cabales, todos decimos realmente lo que tenemos y todos podemos decir orgullosamente de qué trabajamos y de qué nos ganamos los frijoles. Pero el sistema bancario no me contestó. El sistema bancario forma parte de lo que somos los guatemaltecos. Existen malos manejos en el sector privado, existen malos manejos en el sector público, pero también existe, ya sea por desconocimiento o por algún conocimiento, pero que me hago de la vista gorda, del sistema bancario, que es eficiente. El sistema bancario guatemalteco es eficiente en cuanto a rentabilidades, pero no sabemos si es eficiente para la economía guatemalteca. O si esa rentabilidad pudiese estar viniendo de mucho lavado de dinero del presupuesto de Guatemala. Podría ser. ¿Dinero crea dinero? Por supuesto. ¿Verdad? La velocidad. Ahora, tenemos herramientas también en nuestro sistema. Existe una parte del sistema bancario guatemalteco, de la superintendencia de bancos, por ejemplo, de la IBE. Habría que preguntarse si la IBE tiene todas las garantías para cumplir sus funciones. ¿O si la IBE pudiese estar cooptada? Tendríamos que ir. De hecho, ahí está parte del problema. La superintendencia de bancos y la IBE es nombrada por el Ejecutivo. O sea, el superintendente es nombrado por el Ejecutivo. Es otro puesto que debiese de ser de elección. Así es. ¿O no? O es mucho. Debería ser de elección porque el conjunto de bancos son instituciones de derecho público. Ellos tienen depositados los dineros, los ahorros del pueblo de Guatemala. O sea, por eso es que es un mercado cautivo. Pero desde hace algunos años se liberó la tasa de interés que antes, recordemos, pueblo de Guatemala, la tasa era un mínimo de 7 y un máximo de 9 para operaciones activas, perdón, pasivas, que en este caso eran depósitos de ahorro. Y para operaciones activas, que eran créditos, préstamos, era una tasa mínima del 9 y una máxima del 11. Pero luego presionaron y se liberaron las tasas, lo cual fue un error, porque ahí sí debería haber precios controlados o tasas controladas. ¿Por qué? Porque es un mercado cautivo. Es la única razón cuando en lo que es economía de mercado libre se justifica un control de precios de común acuerdo, ¿verdad? Porque hay que ver costos de operación, etcétera, etcétera. Pero no se puede liberar lo que son los precios porque no hay una competencia perfecta. O sea, no tenemos suficientes oferentes ni demandantes, imagínense, en este caso, todo el pueblo de Guatemala. Entonces, ahí hay una situación que hay que corregir. Pero también, en el lado de control, de fiscalización de los bancos, la superintendencia de bancos juega un papel importante. Como menciona el licenciado Monterroso, la IBE, que es nombrada, y en este caso recordemos que la señora ex vicepresidenta metió las manos ahí, coctó la IBE. Entonces, la IBE solo va a perseguir a los que les conviene y se va a quedar callado en aquellos casos que no le conviene. Sin embargo, esperamos que ahora que se está haciendo un trabajo un poco más controlado por otras instituciones que tienen los ojos puestos en Guatemala, incluyendo la CICIC, que sabemos que falta mucho todavía, que la CICIC tiene compromisos pendientes con Guatemala, pero ya hay algún trabajo. Y entonces, esperamos que la IBE no oculte nada porque el procedimiento que hay en el sistema bancario, es que todo lo hemos experimentado, uno llena un formulario cuando va a vender divisas. Si ellos son exigentes para controlar 200, 300 dólares que uno llega a depositar y por ende le piden firmar documentos, o bien cuando uno va a vender los dólares o comprar más a vender, estos reportes, sobre todo por, se le llaman por importancia, se van a la IBE. Y la IBE tiene un control para saber qué personas están depositando grandes cantidades de dinero. O bien solo llegaron a convertir monedas, también debe controlarlos. Por eso es que aquí hay otro problema que hay que entrar a revisar profundamente y creo que es un reto para el nuevo gobierno de crear ciertos procedimientos y hablar antes con los banqueros para que ellos ayuden a que el control en el sistema bancario sea mucho mejor y que también Guatemala cambie y que ya no continúen riesgos de quiebras de bancos como ha pasado con el Banco del Café, Banco de Comercio y otros bancos en la empresarial, etc. Incluyendo no financieras, sino financiadoras, que es como se le llama en el sistema extrabancario, como Autocasa, que tiene un juicio de más de 20 años y ese juicio duerme el sueño de los justos. Le quiero preguntar... Perdón, solo para aclarar mi temor, si ponemos a que sea de elección popular puestos tan técnicos como el superintendente... Se nos puede colar alguien. Entonces, otra vez volvemos a tener una figura política cuando lo que necesitamos es una persona técnica e íntegro en esos puestos. Muy bien, comparto su temor. A ver, quiero preguntarles, hoy hay una noticia en Prensa Libre, por favor, control, y la venimos escuchando desde ayer o muy probablemente el día viernes, y es que, oh sorpresa, no vamos a llegar a la meta de recaudación y entonces necesitamos bonos. Corre y va de nuevo la cantaleta. Corre y va de nuevo la misma cosa. Vamos a ver si yo estoy errada. Nos dieron pan y circo y le dieron un ahuevón al presidente. Y el presidente tuvo que afirmar a puro tubo que se quedaba la CICIG. Se nos descubrió la línea. ¡Oh sorpresa! Hay un montón de líneas en Guatemala, parece ser, y esta tiene 500 años de existir, señores de la CICIG. Entonces el tema es, nos criaron una inestabilidad tan grande porque crearon pánico en los guatemaltecos que tienen miedo de seguir contribuyendo porque de todas maneras se roban el dinero. Es un argumento del contribuyente. Y como hemos estado exigiendo, gracias Control, 4 mil millones quieren, imagínense ustedes, en bonos. Los nenekos quieren 4 mil millones. O sea, los banqueros están exigiendo 4 mil millones. Hay que saber interpretar todo. Entonces fíjense ustedes que para mientras crearon una inestabilidad a todo nivel en el país, incluyendo la económica. No se están dando cuenta a qué están llevando al país. Y mientras tanto, Iván Velázquez y la CICIG no nos dan el nombre de los de la línea porque parece ser que hay un empresario muy poderoso que ha hecho lobby, inclusive en la potencia para que su nombre nos salga a luz. Es una familia. De las que nos juega así ajedrez con nosotros, como que somos sus burros y sus caballos, sus reinas, ojalá yo fuera la reina. Y el tema es que en toda esta incertidumbre saltan ahora los señores que no quieren ser descubiertos en la gran mayoría de casos. Vaya, pues, hagamos las paces. Quiero bonos. ¿Quién gana con emisión de más deuda? ¿Quién ganó en este circo? Bueno, pues, creo que hay unos cuantos ganadores. El que siempre pierde es el pueblo de Guatemala. ¿Quiénes ganaron, Lik? Sin embargo, quienes pueden estar ganando son los que están negociando deuda, quienes están interesados en ganar posiblemente tiempo para sufragar sus propios gastos. ¿O tiempo para su reacomod y para pagar sus lobistas? Posiblemente. Ahora, ¿qué es lo que hemos perdido realmente y pudiera ser? Es la moral. En este sentido, la misma SAP, porque creo que en la SAP hay gente buena. Creo que en la SAP hay gente técnica, hay gente íntegra. Tengo algunos amigos ahí y la verdad es que se sienten realmente desmoralizados. Desmoralizados al saber que había unos cuantos que se quedaban con pequeñas, con grandes dádivas. Pero también la moral del contribuyente está resentida. Por supuesto. Porque, ¿para qué voy a pagar yo si después pasa esto? ¿Para qué voy a pagar? Hay otros malditos y con poder económico que no pagan. Yo soy el pendejo o la pendeja que pago. Y lo que yo de pendejo o pendeja pago, de todas maneras se lo van a robar. Esa puede ser una lógica de pensamiento. Pero creo que debemos de cambiar esa lógica. ¿Cómo lo motivarían a usted como contribuyente? Si ya le descubrieron la línea de los burócratas que aparentemente estaban involucrados porque no han sido vencidos en juicio, ¿qué lo motiva a usted si le dan el nombre de quiénes? Pues yo le diría, paguemos bien, paguemos los impuestos como se debe y entonces tenemos el derecho de exigir, tenemos el derecho de participar. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos pagado bien nuestros impuestos, pero no hemos exigido, no hemos participado de la otra línea, hemos sido indiferentes. Entonces es el tiempo también de pagar bien los impuestos y tener esa solvencia moral de exigir que haya un buen superintendente de bancos, que haya un buen superintendente en la administración tributaria. ¿Usted qué piensa, José Guillermo? ¿Usted no está indignado que solo los burócratas salieron crucificados aquí y el pueblo más que los burócratas, porque el gran perdedor, como bien lo dijo el licenciado, es el pueblo, pero ¿usted no está indignado que no le den el nombre de los... Sí. Sí, ya como mencioné, la CICIC tiene una deuda pendiente, tiene que dar cuanto antes ese listado, los nombres de las personas... ¿Cuál pudiera ser el miedo de la CICIC de no querer notar los nombres? ¿Que realmente no los tenga? No, los debe tener, porque si por un lado investigó quiénes eran los que estaban del lado del gobierno o cercanos del gobierno que estaban en el gran negocio de corrupción, de defraudación, contrabando, etcétera, también ahí están los nombres con quienes ellos negociaron. Deberían estar, porque recuerda que hubo muchos apagones juntamente y paralelamente a lo del caso de la línea, y se reportó que se fueron las computadoras, se reportó que no había sistema, y fue un clavo de una semana o más. A eso entra la autoridad forense, se sigue la ruta del dinero y se encuentran las personas relacionadas, involucradas o comprometidas. Pero siguiendo la pregunta que formuló, hay otro asunto que en mi opinión debe corregirse. Volver a analizar y retomar, si no todo, pues parte, en donde el Banco de Guatemala podía financiar al gobierno central. Exacto. Y de esa manera se le quita el oligopolio a los bancos de ser ellos los que compren o inviertan el dinero del pueblo en bonos, en cédulas, etcétera. De esa manera, eliminamos la voracidad bancaria para estar presionando a que el Estado se endeude, se endeude y se endeude. Recordemos también que los presidentes los presidentes de Berché, de Colón y el actual Loto Pérez, principalmente el actual, fue financiado por el Petit Comité de los Empresarios. Este señor, ellos lo pusieron. Entonces, de alguna manera, no de alguna manera, sino lamentablemente, como el pueblo no tiene el poder para elegir libremente, este señor no llegó a buscar el bienestar social o el bien común, como dice la Constitución, sino ha estado ya comprobado al servicio de determinado grupo económico, lo cual es malo para una democracia y para el Estado de Derecho o para la República. Y lo decimos desde el punto de vista profesional, porque aquí interviene la parte técnica, la parte legal y la parte de responsabilidad profesional. Entonces, es una situación que debe corregirse, porque de lo contrario, no va a desarrollarse Guatemala como otros países del mundo, como por ejemplo Francia, etc. Muy bien, ahora debemos de hablar, si me lo permiten. Usted recientemente estuvieron en un foro. No, va a ser... La semana pasada, ustedes estuvieron en alguna actividad. Sí, pero el de la semana entrante y el Insado Monterroso podrá ampliar más en detalle. Yo solo les digo que hay unas conferencias internacionales. ¿Tenemos esto en control? Sí. Estas conferencias internacionales, esta conferencia internacional es de mucha importancia para el país. Llegan funcionarios de varios países del mundo y se van a abordar temas interesantes como la auditoría forense y otras, pero también Francia viene a donarnos un programa especial para ayudar en lo que es el trabajo del profesional de la contadoría y la auditoría pública, pero le pido al Insado Monterroso que está más enterado de este evento para que nos amplíe el respeto. Gracias, el Insado García. El Instituto Guatemala Contadores Públicos y Auditores tiene 47 años de formar técnicamente a los contadores públicos y auditores. En anterioridad emitía las normas de auditoría, los principios de contabilidad, sin embargo, la tecnología ha ido avanzando. Entonces, por eso, el 11 y 12 de junio, junto con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores y incluso con algunas entidades que trascienden, ha decidido hacer un programa especial donde podemos tener la tecnología. ¿Por qué? Cuando empezamos a hacer auditorías, me recuerdo que llevaba unos, aquellas hojas de 11, 12 columnas y hacía la auditoría, verificaba de esa forma con sus papeles de trabajo. Sin embargo, el día de hoy ya no podemos auditar de esa forma. Ya tenemos que utilizar software, ya tenemos que utilizar tecnología. Es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, un problema de fraudación, un problema de robo, si utilizamos lo mismo que están utilizando los sistemas y que están utilizando, pues, focos de control en donde le dan riesgos, pero no utilizando únicamente técnicas manuales, sino con herramientas de última tecnología. Entonces, eso creo yo y lo está confiando el Colegio de Contadores Públicos Auditores y el mismo instituto que es el lado técnico para que nos capacitemos ese 11 y 12 de junio de este año para que veamos qué es lo que está aconteciendo con las mejores prácticas de auditoría, no sólo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Perdón, y parte de esto para complementar lo que expone el licenciado es la auditoría forense y dada la situación de corrupción, de altos niveles de corrupción que vive el país, es muy oportuno y esto seguramente va a propiciar a que varios profesionales también entren a capacitarse en este aspecto porque la auditoría forense es una disciplina o una rama de la contaduría pública que permite llegar de manera un tanto más directa, más fácil a controlar los problemas serios que tiene una empresa o un país o bien en el mismo sistema bancario en casos de una situación difícil y para ejemplo de los televidentes en Estados Unidos para los problemas de los bancos que quebraron allá por ejemplo porque ahora hay una unión de JP Morgan Chase uno de ellos tuvo un problema serio Lee 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 el nombre no me recuerdo y otros y otras instituciones financieras y ahí fue necesario que la Reserva Federal y otras instituciones de Norteamérica contrataran a auditores forenses ellos fueron los que determinaron qué fue lo que pasó y en base a eso ya salen las pruebas suficientes para hacer las denuncias penales las capturas etcétera etcétera que es lo que de alguna manera necesita Guatemala porque honestamente el Ministerio Público tendrá una, dos o tres personas capacitadas para analizar casos de corrupción la CICIC tendrá un poco más pero se necesita de muchas muchos profesionales más e insisto que es mejor prevenir que lamentar y es ahí donde el profesional de la contadoría pública puede ayudar haciendo su trabajo en las empresas privadas o cualquier auditoría que tenga que hacer porque ahí él también vendría obligado a rendir por ejemplo un dictamen fiscal o bien un adendum al informe relacionado con otros riesgos que podrían llevarnos a problemas de robo o corrupción las crisis siempre crean oportunidades creo que se está abriendo una brecha aquí para que hayan estudios para que hayamos contadores públicos de auditores especialistas en auditoría forense hace 30 años cuando platiqué de esto me decían ¿y qué se trata la auditoría forense? ¿será que es la auditoría de muertos? nada que ver es de los vivos es realmente de los vivos que se aprovechan de hacer fraudes entonces es ahí donde debemos de encaminar para que uno tenga realmente herramientas para hacerlo tiene que ser más rápido y más inteligente que los que lo defraudan más inteligente que los ladrones entonces ¿qué tenemos que pensar en escenarios que podrían darse tanto del sector público como del sector privado y del sector bancario para prevenir por ejemplo se escuchan fraudes por tarjetas de crédito fraudes de por que alguien copió o hizo algo con mi cuenta bancaria entonces pero el auditor es un especialista que podría detectar entonces posibles riesgos y eliminarlos y cuando ya se hayan dado crear evidencia para que los corruptos sean llevados a los tribunales nos vamos a caer sin oligarquía sería la nueva independencia de esta linda república ¿verdad ustedes? pues los mejores países excepto Estados Unidos pues no tienen la figura de presidencialista sino es que una gran que un gran conglomerado toma la responsabilidad de su país ¿verdad? se nombran primeros ministros pero que no tienen esa figura super potente y super héroe de un presidente muy bien pues muchísimas gracias a los dos José Guillermo me queda algo de duda ¿ustedes se reunieron la semana pasada sí o no? hubo otro evento uno sobre sistemas de precios de transferencias pero el magno evento por así decirlo del año en Guatemala es este del 11 y 12 de junio con ahí está el nombre y aquí como dije llegan al país personas de mucho renombre y de mucha experiencia a nivel mundial y forman parte de con la UDTEC de las diferentes asociaciones gremiales de los países y de las asociaciones internacionales que agrupan a estos gremios de cada país es un evento muy muy importante y de hecho el Instituto de Contadores Públicos y el mismo colegio han tratado de de que los costos sean los más bajos posible de esa manera puedan llegar hasta estudiantes de las diferentes carreras economía administración aún ingenieros porque se necesita para por ejemplo una auditoría forense un grupo de profesionales expertos en ingeniería en en derecho las ciencias jurídicas y también contabilidad pública pero como mencioné la autoría forense esta requiere de un conocimiento muy especial en cuanto a la legislación y ciertos procedimientos y técnicas que van un poco más allá luego de evaluar control interno y escenarios de riesgo para ir directamente a los objetivos y documentar cada hallazgo pero de una manera muy técnica muy profesional y al decir técnica asociamos técnica y científica para que en los tribunales el juez o un tribunal pues tenga suficientes pruebas para que pueda tomar sus decisiones en el caso de que se dé una situación como de robo delito fraude etcétera muy bien pues muchísimas gracias a los dos gracias por por haber aceptado la invitación creo yo que son temas que la población pues si no entiende trate y haga lo posible por entenderlos porque se trata del pisto de todos los contribuyentes aquí el tema de la auditoría es para que nadie se mueve el pisto de todos los contribuyentes y que usted deje de ser un ciudadano en una en una mesa de ajedrez donde esté jugando ajedrez para que solo usted sea el tonto útil y solo usted pague aquí se trata de que todos paguen por igual debemos hacer un llamado no sé si ustedes me ayudan que la gente ya solo hasta el día sábado se pudiera empadronar y es necesario ir a votar yo creo que usted dijo el que paga impuestos que sea parte de pero yo creo que también debemos de empoderar a la población y que no diga a la gran ese a la gran que ya no se escuche que la gente vaya y ejerza su obligación su derecho de ir a votar es una obligación ciudadana yo lo veo como un derecho como un derecho y yo tengo derecho con obligación y a la vez y al mismo tiempo tengo la obligación con mis hijos y posiblemente con mis nietos de que yo ejercí mi derecho y le dejé un mejor país usted está diciendo el 6 es el último día para irme a empadronar todos los colegiados activos tenemos el derecho y la obligación el próximo lunes 8 de junio a ir a elegir a un tribunal electoral que nos pueda ejercer transparencia yo sueño con que muy pronto el colegio contadores públicos auditores sea el primer colegio que por ejemplo tenga un voto electrónico con la seguridad de que ejerció bien su voto de que y posiblemente en unos años le demos ejemplo para que todo el país pueda hacerlo y que mejor que nuestros hermanos que se están fajando en el extranjero en los Estados Unidos sudando la espalda que también puedan hacerlo en los Estados Unidos interesante definitivamente todo ciudadano debe estar con sus registros actualizados si ya actualizó pues que bueno pero también razones si cambió de dirección tiene que actualizar solo eso hasta el día sábado y también si no se ha empadronado peor que se empadrone porque solo se puede exigir si se ha tomado una decisión de votar el voto es libre puede votar por quien quiera y como sea lo que aquí nosotros pedimos es un llamado dentro de la democracia que mantenga actualizados sus registros o bien se empadrone para aquellos que no tengan no tengan ese registro de empadronamiento muy bien gracias licenciado Monterroso gracias licenciado José Guillermo García yo debo determinar diciéndoles que el pueblo de Guatemala no le haga caso a personas que todavía están tratando de romper el orden ya no por la vía de las armas porque el ejército decidió no involucrarse sino por una metodología técnica miren señores la constitución nos ha costado mucho a todos la firma de los acuerdos de la paz costó mucha sangre muchas viudas muchos huérfanos muchas injusticias unas secuelas que aún no han cicatrizado unas secuelas que todavía se llora en el alma en ambos lados porque aunque la guerrilla cometió menos excesos que el ejército los cometió el 4% y el resto se lo debemos a los excesos de la fuerza del estado vía el ejército entonces que militar se va a involucrar hoy día en romper el orden ninguno porque a la vuelta de la esquina lo capturan como gran golpista y corre y va de nuevo entonces hay una corriente de eruditas y mentes muy sabias en el país tanto de ultra izquierda como del centro como de la ultra recalcitrante derecha todos unidos en un rompimiento del orden constitucional técnico la constitución tiene 30 años recientemente el día viernes se celebró sus 30 años no se deje manipular ellos tienen su agenda no es la misma suya guatemalteco o extranjero que reside aquí y que está opinando de algo que ni siquiera entiende es muy difícil caer en el juego de tontos y lo peor aún ser un tonto útil para romper algo en donde usted no va a ser beneficiado y en donde solo da tiempo para que las clases poderosas del país y los trasnochados eruditos se reacomoden muy seguramente el que quiere romper el orden es porque o está en la lista de evasores de la CISI o está en la lista de los grandes narcotraficantes que tienen los gricos o sea aquí no hay otro motivo por el cual estar ahuevado y tener miedo o está en una lista o está en la otra usted deje de ser el tonto útil usted tiene el intelecto que el creador le dio no se deje envolver en esa ola las elecciones van porque van y es un mandato constitucional es una ley constitucional que inclusive dice la primera el primer domingo del día de septiembre son la primera vuelta y exageradamente bien nos dicen cuando debiese de ser la segunda vuelta y el sistema está hecho para que hayan dos vueltas entonces no se haga bolas lea su constitución léala léala que quiere usted ser parte de los trasnochados de ultraderecha que quisiesen quitarle a usted los primeros 30 artículos de la constitución ustedes me corriguen si son más que son los petros no se pueden tocar porque habla de sus garantías como individuo sus derechos humanos a que juego le quiere apostar si ni siquiera está enterado de la agenda del vecino que lo invita a usted a hablar tonteras por supuesto que hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos no entiendo porque nosotros en Beacanales estuvimos como locos hablando del tema pero el año pasado por supuesto que se puede tocar ahorita el tema y pueden haber mesas pero quiero que entienda que la ley no es retroactiva solo en materia penal cuando favorece al reo si a usted le están metiendo en su cabecita que mire pues mi chulo o mi chula o muchis sentémonos aquí a hablar tonteras porque todavía nos da tiempo de aprobarlo y que se lleven a cabo ahorita usted es un gran golpista usted está cayendo en el delito de sedición usted ni siquiera puede ser parte porque hay delitos en contra de la constitución los podremos encontrar rapidito Mirna hay delitos no solo de sedición sino los que atenten en contra de la constitución yo le aconsejo escudriñe no se deje llevar por el plantón aunque sea el mejor mono sabio que tiene en frente y le esté hablando rechace todas esas líneas de pensamiento trasnochado ya no vivimos hace 30 años ni hace 40 ya no es la cosa porque me quiero imponer miren señores para los que son muy de izquierda vayan a la URNG yo sorpresa se va a dar el chasco que yo me di no caben artículo 216 ese es delito contra la constitución Mirna no en la constitución por favor delitos contra la constitución ese es uno del código penal entonces regreso al tema no se deje engañar la URNG no abre espacios WINAC no abre espacios para los que quisiesen caber en estos pensamientos de ultra izquierda aunque voten con la derecha en el congreso pero digamos que ellos siguen creyendo o o profesan que son ultra izquierda vaya pues les vamos a creer ahí tampoco hay espacio bueno señores la única vía para poder optar a un cargo de sufragio es por la vía de partidos políticos aquí en la Patagonia en Oceanía en donde sea trabaje que le cueste va y recorra el país haga su partido político si usted quiere participar y servir al país haga lo desde hoy para poder competir en mejores condiciones cuando la ley electoral de partidos políticos esté reformada para dentro de cuatro años si yo le vengo a decir otra cosa lo estoy engañando no se deje engañar participen si la única vía para poder ser diputado es a través de un partido político la única vía para poder ser un presidente vicepresidente es a través de un partido político el fin de semana pasado hubo tal locura que había como tres grupos que todos se sentían ungidos de un triunvirato y el nuevo consejo de la presidencia mire que idiotes sabe que tiene que hacer usted medio televidente denunciarlos están rompiendo queriendo romper utilizando usted como tonto útil la constitución están queriendo romper el orden no se puede no se puede el 6 de septiembre es llamero vaya y vote usted tiene la obligación de ir a votar por su mejor postor para el alcalde para el consejo municipal que ahí va el voto del alcalde para el diputado para el presidente para sus diputados del parlacén yo no soy muy afín al parlacén pero ahí están todavía para mí no sirven pero para muchos sí es mi simple opinión no cuenta pero vaya y vote le queda muy poco tiempo y el golpe no vamos a permitir 14 millones de este lado que lo den los vamos a denunciar con nombre y apellido son pocos los trasnochados no llegan ni a 20 tal vez 15 es el número denúncielos están tratando de romperle su estabilidad su paz su paz amigo televidente ¿por qué? porque no les dio tiempo de reacomodarse porque Winac no los aceptó porque la URNG no los aceptó porque el MNR se quedó una intentona porque todos los partidos de derecha la derecha perdió no tiene candidato que vaya que vaya viviendo en popa la derecha está enojada porque no tiene un candidato que se ponga taco a taco con el que va en número uno ¿cuál es la verdad? dígame un candidato de la derecha que vaya pero creciendo con campaña negra no lo van a lograr tengo información que se descubrieron los servidores en Miami de la gente que estaba utilizando la campaña negra campaña negra Mirnita ahora sí código penal el que esté en ese rollo hay código penal hay prisión y hay multas sanciones monetarias ¿usted quiere ser parte de eso? eso es jugar a ser mal ciudadano ¿por qué no debaten ideas? debaten y combaten ideas ¿por qué no nos convencen de una buena manera? no con cochinadas no con cochinadas de campaña negra no se vale yo creo que no se vale a nadie le gustaría tener manchados sus antecedentes penales porque fue capturado y fue descubierto haciendo campaña negra de verdad da pena da pena yo los insto por favor a que estudien su constitución los cambios que se le hicieron a la constitución durante el gobierno de Álvaro Arzún no fue con Ramiro de León no fue con Álvaro Arzún Álvaro Arzún modificó que que el Van Guad dejara de tener la fuerza que tenía no eso fue con las reformas a la constitución fue cuando cae serrano y asume ok 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 si tiene razón cuando el serranazo pero en lo que menciona y de reformas con la ley electoral hay que reformar la ley para que ya no se tenga oligopolio en las frecuencias de radio y televisión porque van relacionadas con el ejercicio democrático y de esa manera el pueblo pueda llegar a votar libremente son reformas que urgen son reformas de todo todo el esquema que se hizo que ya la ACC durante la administración como presidente Molina Barreto revisaron en la ACC y ya regresaron al Congreso y ahora habrá que revisar más en esta mesa de trabajo pero bien platicamos de que tema de las reformas ok el tiempo de las reformas es tiempo de que el guatemalteco no puede decir que no conocía la ley nadie puede decir que no conoce la ley hay un principio constitucional que dice que no se acepta ignorancia en la ley porque existe la constitución aquí se han pasado las cápsulas de la constitución verdad Mirna aquí se han pasado y pasado y pasado y otros habrán dicho pero que trasnochados estos con la constitución pues fíjense ustedes que es el fundamento cuando le quitaron el poder al banco central que error el que cometieron porque entonces ahora una crisis se arregla si le pasamos suponitos al sistema financiero privado y entonces están contentos los nenes de todo este relajo van a conseguir que bajó la recaudación y que de todas maneras hay que emitir deuda quien cree que lo va a comprar los bancos privados quien perdió el pueblo parte de que show fue de todos estos shows que se han estado dando ellos solo se quieren reacomodar no tengo nada no soy anti empresarial porfis nací en una cuna empresarial pero en una cuna maldita de avaricia de amor al dinero el dios mamón no es mi dios mi dios es Yahweh Y-H-W-H entonces también el sistema de justicia hay que reformarlo y piden regresemos quitemos los cambios que se dieron si son los que se pasearon en nuestra vida como nación regresemos a lo original que habían creado los constituyentes en donde estuvieron bien representados todos los sectores entienda el tema entienda el tema es lo que yo le quiero pedir no va a ser que la pita se rompa por el lado más frágil y hay delitos contra la constitución y eso sería muy doloroso que no estén los monos sabios que están llevando al país a este emboteamiento que ya estamos sufriendo los que si producimos si no somos mantenidos toda la economía está sufriendo porque de todo este relajo y circo que nos están dando la economía está mal la recaudación está mal y si no hay pisto quebramos todos porque el pisto llama pisto ¿verdad? el pisto llama pisto y hay una velocidad en la que el dinero rota el multiplicador la velocidad del multiplicador ah es verdad es el efecto multiplicador del dinero ya se recuerdan mi clase economía con julio col bueno muchas bendiciones gracias a los dos por haber venido los vemos el día de mañana sigan con la programación regular gracias 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 Gracias.